Pues terminando rueda de prensa va a ir Monterrey, tienes presentación el día de mañana. Sí, ya sé, muy emocionado, muy contento. Monterrey siempre ha sido una plaza que me, bueno, me ha recibido con mucho cariño, así que emocionado de ver qué tal recibe la música. Y Morrito criticado, con mensaje que si va dirigido para alguien especial. Digo, ya lo habías comentado, pero el tema, le queda el saco al que le ponga, ¿no? Sí, pues yo realmente lo he dicho mucho. La canción yo creo que tiene un mensaje que más allá de venir de una herida y de un rencor, al final de cuentas tiene un final en especial que lo quise meter en el video para que lo vean también. Donde está esta escena del padre y del hijo, donde se hablan desde un lugar mucho más como de madurez y de sanación. Y la verdad es que esa canción tocó demasiados corazones y creo que sirvió como terapia para muchos. Y pues sí, los invito a que la vean y que la disfruten tanto como yo y que sanen con ella. Padirín, estamos empezando este año, ¿qué más proyectos vienen para ti de esta victoria? Me vienen muchas cosas de actuación, dos películas que hice, Amor es Amor, Mientras Cupido No Está, me aviento a hacer una serie en Colombia que voy a estar allá varios meses. Entonces, encima de eso, pues no puedo hablar mucho del tema todavía, pero voy a empezar a producir ahí mis cosas y quiero también empezar a dirigir. Entonces, eso está cocinándose y fuera de eso, pues full, full, full a la música lo más que pueda. O sea, estoy como poniendo pausa a muchos proyectos de actuación justamente porque quiero enfocar mucho más a este proyecto musical. Que la gente realmente siga escuchando las canciones y enamorándose del proyecto y ahorita, pues nada, con la gira encantado de las primeras ciudades que hicimos y de las que vienen. ¿Vas a ser tío otra vez? De la parte de tío, pues yo estoy muy contento. Ahora sí que tenemos casa, vamos a tener casa llena de chamacos y yo pues feliz, yo feliz. Ahora sí que es menos desesperado, ¿no? Bueno, pensamos que me ocurre el no. Pensamos que iba a ser yo primero en una de esas y míralo. Según ellos, yo soy el coquete, el no sé qué. No, 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 ahí está, ahí salió el cobre. ¿Y tú cómo vas, Vader? Yo bien, ¿tú? Soltero, casado, yo, divorciado. No, no, ahorita bien, abierto a conocer y ver qué tal, pero en general enfocadísimo en la gira, en la chamba, en todo eso, pero no estoy cerrado a nada. Hoy la paz es con amigos. Hoy la paz, pues, pues con ustedes. Con amigos, con amigos. Porque aquí anteriormente tuviste una novia por ahí, ¿verdad? ¿Dónde? Aquí no traes, recordemos, una regia. Estuve, de hecho, he tenido dos novias regias por acá. Mira. Algo me llama. La machaca, la machaca. La morrita. La morrita por acá, sí, la verdad, sí, es que las regias son guapas, son bellas y la verdad es que sí, este, sí tengo química con la gente de acá. Siempre salgo, siempre salgo hablando con las ventas de acá. Bueno, y si están tan guapas, ¿para cuándo el bebé? ¿Para cuándo te casas? ¿Buscas mujer? ¿Para cuándo el bebé? ¿De quién? Espérame. A ver que tengas tu regio. ¿Andas en busca del amor? No, no, no estoy así buscando de a ver a qué hora encuentro, no lo estoy buscando tanto, pero si llega estoy abierto a conocer y que se dé. Pero no por nada en la serie te dicen que eres el más... Eso, hijo, eso, nada más, son unos habladores de mi familia, pero cabrón, claro que sí, utas, y luego les cuento de José Eduardo algunas cosas y de mi hermana, pero sí. O sea, no es real. Sí y no. Sí, pero se hacen los mustios, se hacen los mustios ellos, entonces, este, sí. Oye, Vadim, oye, proyectos en Hollywood, sigues tocando puertas, sigues, o sea, más parece. Sí, 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 el chiste es, este, pues seguir haciendo castings y todo eso. La verdad es que las películas que hice les fue bastante bien, pero pues es seguir picando piedra. Me pasó lo mismo en México cuando hice, este, la transición de tele a cine. Fue un momento como muy complicado, mucha gente no lo sabe, pero estuve literalmente haciendo castings y diciendo que no a proyectos de tele, donde la gente me decía que no al cine y series como por casi dos años, que no tuve nada de trabajo. Este, y ahorita, pues en Estados Unidos, pues es un poquito lo mismo, es picar piedras, hacer castings e ir poco a poco haciendo que esa bolita de nieve vaya creciendo y creciendo y creciendo. Y lo de la producción que te dije, pues yo generarme también mi propio trabajo. De repente, digo, hay otros actores que dicen, no todos, ¿verdad? Sí. Pero de repente, no, es que sí, uno siente cómo nos hacen la diferencia los mexicanos, tal, tal, tal. Nunca te ha pasado nada en algún casting. Fíjate que no he sentido una cosa así de discriminación necesariamente, simplemente, pues es un mundo mucho más frío. O sea, aquí siento que hasta la gente que te quiere mandar a volar, como que somos muy acomedidos de tratar de que la otra persona no se sienta mal, este, y así. Y allá son muy fríos y muy secos, entonces al principio como que te saca de onda, pero después que entiendes cómo es, como que ya tratas de no tomarte las cosas tan personales. Pero nunca ha sido nada de discriminación o eso hacia mí. Ok, muy bien. Se han hecho virales unos TikToks donde te aventan ropa interior de todo. ¿Te ha pasado de todo con la muchacha, no? Sí, de hecho en esta gira justo me pasó que estaba cantando y me aventaron como una, era una bolita. Y entonces yo estaba poniendo atención en el concierto y la tenía en la mano y me dicen, ábrelo. Y entonces volteo y eran unos calzones que estaban como cerrados y tenían escritas, este, algunas cosas ahí. Telefonos. Sucias. Oye, ¿no te pasó a ninguna, con una fan, va a decir, algún, no sé, experiencia que tengas, este, especial? Ay, pues me pasó una vez que sí, yo estaba con novia y todo eso y estaba haciendo un estilo como meet and greet. Y de la nada llega y la gente normalmente me dice, ay, te puedo dar un abrazo, te puedo dar un beso, lo que sea. Pues sí, normal, ya sabes, o sea, pues saludo a la gente normal. Este, pero esta dijo, te puedo dar un beso y dijo, beso de lengüita. O sea, se me fue directamente a la boca y yo, espérate, 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 espérate. Y la novia aquí al lado y supervisada. Y le digo, no, espérate, o sea, una, una no y dos, o sea, respeto, está aquí a la novia. Y inmediatamente en cuanto le dije eso, se fue con la novia a decirle, esa niña, ¿quién sabe qué? Y empezó a decirle no sé cuánta cosa en vez de respetar, fue muy bizarro, pero bueno. Oye, va a diría, en el momento dado de cuando ya consigas la mujer ideal para tener tu familia, tener hijos. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? ¿Quieres muchos, quieres pocos? 15. Ah, sí. Encida de ruedas y mujer, ¿no? Y a lo mejor tú también. Sí, sí, exacto. No, yo creo que dos o tres. O sea, muy similar a mi dinámica. Pero sí, creo que unos dos o tres. ¿Vas a ser papá consentidor? ¿Eh? ¿Vas a ser, serás un papá consentidor? Sí, no, sí, yo sí, sí. ¿Y el abuelo bueno? Pues uno siempre cree que va a ser lo más tranquilo del mundo hasta que tienes tus hijos y te cuadran, ¿no? Pero según yo sí. ¿Le puede hablar a la gente de dónde, cuándo y cómo? No.